¿Qué tienes? ¿De dónde está jugando? ¿Aquí en Junior? Yo soy más chico que ustedes, no soy chico. Me puse a tener 23 veces, yo tengo 20, leí a 3 veces a ver. ¿Quién es la primera de cosas? Es Sandra Isabel. No, no, no. No, no. No, no, no. No sé qué está haciendo, pero está siempre en México. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Eso me enseñaron mal. Sí, se marca el lugar y... No, se marca la dirección y después el lugar. ¿Por qué tiene el mismo error que yo? Se marca la dirección y después el lugar, me dices. Incluso no se lo di yo a él. Se acerca la dirección y después lo que cobras ¡Espérate, esperando! ¡Está todo en medio! ¡Todo la mente de fuera! ¡Fueras con mi! ¡A bueno, a bueno! Porque vos entendiste mal lo que decís No, 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 no entiendimos, todos hacían lo mismo Todo lo mismo que hace el distrito, lo hacíamos todos Normalmente todos los chicos que empiezan a caminar se empiezan cayendo Se quedan de la misma manera, en la primera batalla Es normal, es fuerte la evolución Puedes dibujar en el hotel ¿Aquí? Hoy en día, apuntó la valla Estaba en el coche La valla de un de destino acá Para los pequeños Después de llevarla Puedes recuperar el barismo Se rompió la valla Arriba Las caras Están liberando Las cárceles Todas las caras ¡Qué raro! 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 ¡Qué raro!